Callejón Que no tanto Y los dos perros de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el santo viejo de la río Andame en calle con serpiente Con el sello verde del perdón Déjame que llore Y me recuerde Terenza que me dada por todo De tu país ya no se mueve Y con el sullo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde está la broma de mi nido? ¿Le hemos siempre habéis vivido? ¿Y aquel cariño? Un farón Un portón igual Que no tanto Y este llanto Migo entre mis manos Y ese cielo de verano Me partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo del avión Adónde el cajón se pierde Todo ese chulo verde del perdón Déjame que llores y te devuelves Trenza que me agudan al portón De tu país ya no se vuelve Y con el llanto verde del perdón Un farón, un orador igual Que era un taco Y este llanto vio en mis manos Y ese lleno de llanto Que partió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!